El show comienza en 3, 2, 1 A brillar Nunca pensé que me ibas a olvidar Imaginé que siempre ibas a estar Y llenaste el pobre corazón Hoy tú te marchas sin decir a dos Pero voy a querer soltar Después de lastimar mi corazón Ahora quieres regresar Y no te voy a soltar Hoy no sé por qué Dime más si no quieres por qué Me golpeas y me vas pasando Barques el alma El show es este pobre corazón Que marchas y no te da Este amor Marcas y vuelvas en mi corazón Tú terminaste nuestro intenso amor No queda nada entre nosotros dos Solo un pasado que aquí trabajamos Ahora quieres regresar Y no te voy a sentar Y no te voy a sentar Y no te voy a sentar ¡Gracias! ¡Gracias!